El Mundo Animal de Max Rodríguez Hola, bienvenidos al aburrido, monótono y poco interesante. Mundo Casero de Max Rodríguez. Pero, señor Max, el jardín no es tan aburrido. Aquí pueden pasar muchas cosas divertidas también. ¡Tienes razón! ¡Qué divertido! Señor Max, ¿vió usted eso? ¡Ay, sí! ¡Un pajarito! ¿Qué tiene de raro un pajarito? No se trata de cualquier pajarito. Era un colibrí, señor Max. Ellos tienen el corazón más grande en proporción a su cuerpo de todo el reino animal. ¡Ay, qué interesante! ¡Eso no tiene nada de interesante! Señor Max, el colibrí puede mover sus alas 80 veces en un segundo. Es el aleteo más rápido de todas las aves. ¿80 veces? ¿En un segundo? Sí. Yo también puedo hacer eso, Chapunzal. Soy Chambimbe. Y no creo que pueda hacerlo, señor experto explorador. Cuenta un segundo, pequeña aprendiz, y te demostraré que yo sí puedo. Está bien. ¿Listo? Ahora. ¡Ya! Solo me faltaron 79 aleteos. ¡Es imposible! No, señor Max. Los colibríes sí pueden hacerlo. ¡Es cierto! Nada es cierto hasta que lo compruebe Max Rodríguez, el experto explorador. Sí, nada es cierto hasta que usted mismo lo compruebe. ¡Ja, ja, 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 ja! Existen más de 330 especies de colibríes. Y todas viven en el continente americano. ¡Ay, qué lindos! ¿No? ¿Solo en América? Sí. Únicamente en América. ¡Guau! Desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Y Colombia es el país con mayor cantidad de especies de colibríes. Hay que comprobar entonces la velocidad del aleteo del colibrí. ¡Guau! ¡Qué afortunado soy! Digo, ¿qué afortunados somos? Yo propongo que grabemos el vuelo del colibrí con una cámara especial que nos permita verlo en cámara lenta. Muy lenta. Y así podríamos contar el aleteo. ¿Y para qué una cámara? Si podemos construir una máquina que reduzca la velocidad del tiempo y verlo con nuestros propios ojos. Escucha mi plan, Chewbacca. Primero, buscamos en el garaje una carcasa plástica que ya no esté utilizando nadie. Segundo, entramos a la cocina y tomamos un poco de bicarbonato de sodio. Tercero, buscamos en el costurero de la tía Justina unos cuantos botones. Y cuarto, nos vamos al taller en donde usaré todo mi conocimiento sobre física cuántica para ensamblar la máquina. Y luego... Aquí está la máquina que reduce la velocidad del tiempo. Señor Max, eso es un simple control remoto. Los ojos simples ven cosas simples. Observa cómo funciona, pequeñita. ¿Acelerado? ¿Ves cómo estoy acelerado? ¿Ves cómo me muevo de rápido? ¿Ves que sí funciona? ¡Sí funciona! ¡Retroceder! ¡Ja! ¡Es de nublos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elvin! ¡Mi suerte! ¡Manny! ¡Azúcar se está rompando! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dio hambre! Voy a comer algo para reponer mi energía. ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira, Chalaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomando una ducha! Sí, señor Max, así es. Algo que usted también debería hacer. ¡Ja, ja, ja! Lo hice la semana pasada. Los colibríes se alimentan principalmente del néctar de las flores. Cumplen una función polinizadora muy importante, ya que cada colibrí puede visitar hasta 3,000 flores en un solo día. ¡Lotones como chispita! Son aves muy activas y su metabolismo es tan acelerado que tienen que comer mucho para tener la energía necesaria para realizar sus rápidos vuelos. Por eso, consumen el doble de su peso corporal en alimentos en un día. ¡Wow! Si un adulto comiera como los colibríes, tendría que consumir cerca de 130 kilogramos de alimento al día. ¡Ah! Mi tía Justina come más que eso. Señor Max, pero dudo mucho que esa máquina funcione. ¡Ay! Los ojos simples son cosas simples. ¡Ay! Desde mi simplicidad, creo que lo mejor es usar... ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! Una cámara especial que nos permita... ¡Pausa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, pacadito! ¡Ay! ¡Ahí estás, pacadito! Yo creo que lo mejor es usar una cámara especial para luego ver el video en cámara lenta. Muy lenta. ¿Qué opinas de mi maravilloso plan? ¡Adelante! En usted mismo, siendo usted mismo, lo habría podido decir mejor. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Acelerado! ¡En reverso! ¡Señor Max! ¡Ay! ¡Ay! ¡Colibríes, baby! ¿Qué están comiendo? Comida regurgitada. ¿Es... ¿Vomito? Algo así. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Bácala! ¡Ay! ¡Ay, me voy! ¡Se me dañó el almuerzo! ¡Ay! ¡Ay! Los permite estar suspendidos en el aire, volar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás e incluso volar boca arriba. Ah, diría más bien pico arriba. Sí. Los colibríes están tan adaptados a volar que no tienen necesidad de caminar. Sus pequeñas patitas les sirven principalmente para posarse en las ramas. ¡Ay! ¿Y para qué caminar si puedes volar? Ellos sí que saben divertirse. Sí. Sí. Ajá. ¡Señor Max! Tenga cuidado. Esa rama es muy frágil para alguien con su peso. Ajá. ¡Ah! No te preocupes, Chambomba. Un experimentado explorador conoce perfectamente la resistencia de las ramas de los árboles. Ajá. ¡Ay! ¡Aletea, pajarito! ¡Aletea, pajarito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor Max! Vuela arriba, vuela abajo el colibrí, zumba, zumba en la mañana en mi jardín. Yo no sé si va a parar o tal vez se irá a quedar. Ojalá quiera venir a vivir en mi jardín. Una vez me vi volando hacia atrás, bailando sin querer siguiendo el compás. Le puse agua de beber. Quizás ahora quiera volver. Ojalá quiera venir a vivir en mi jardín. ¡Al fin! 44, 45, 46, 47, 48. Si no se hubiera caído otra vez, habríamos grabado los 80 aleteos del colibrí. No olvides que no fue una simple caída. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué fue? Fue una caída con estilo. Pequeña chancleta. ¡Es chancleta! Me encanta su estilo, señor Max. ¿Se siente bien? No sé, caro. Cuando la música cayó del cielo, se extendió por mares y montañas. Tocó las hojas de los árboles y las alas de las mariposas. La garganta de los pájaros y la piel arrugada de las piedras. Se hizo amiga del viento y de la lluvia. Junto a ellos, fabricó violines con hilos de las telarayas. Si tú tocas un palito de madera, lo sentirás calientito de música y sol. Y si lo haces vibrar, la encontrarás. También se esconde en el hierro y en el agua. Si cierras los ojos, la hallarás haciendo latir tu corazón. Noki Noki. Hola, Sammy. ¿Quieres encontrar las diferencias? ¿Has encontrado algo? ¿Pudiste hallar las diferencias? ¡Mira el cofre! ¡Alguien lo ha abierto! ¡Allá, en el fondo! ¿Es un buque hundido? ¡Veamos! ¡Ahí! ¡Ese pez payaso tiene otro color! ¡Mmm! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ajá! ¡Acá tenemos una almeja invitada! ¡Mire ese hermoso coral ahí abajo! ¡Así se hace! ¡Noqui Noqui! ¡Veo! ¡Veo! ¡Diviértete con Chava Chava en Hagamos Ruido! ¿Sabes cómo podemos cuidar nuestro planeta? ¡Solo aquí, en Veo Veo! Buenas noches, Chava Chava ¡Hagamos Ruido! ¡Aprendamos a jugar! ¡Chava Chava y sus amigos se verás de disfrutar! ¡Hagamos Ruido! Hoy presentamos Úsalo otra vez En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Perrango es el ganador ¡Definitivamente no podemos ganarle! ¡Sí! ¡Es rapidísimo! ¡Qué cansancio! ¿Alguien tiene agua? Acá hay botellas de agua ¡Qué gran carrera tuvieron los amigos! Parece que todos tienen mucha sed ¡Gracias, Rodolto! Esperen, amigos ¿No saben que pueden reciclar las botellas? ¿Reciclar? Sí Reciclar es cuando Le das un nuevo uso A un objeto Por ejemplo Las botellas Pero más fácil es tirarlas a la basura ¡No, Chava Chava! ¡Escucha, Roboto! Yo creo que reciclar puede ser muy divertido Y ayudar a la naturaleza ¡Vamos a reciclar! Reciclar es volver a usar Reciclar es volver a usar Lo que vayas a botar Tú lo puedes transformar Reciclar es volver a usar Reciclar es volver a usar En lugar de destruir Lo puedes reconstruir Reciclar es volver a usar Reciclar es volver a usar Separamos las botellas La comida y el papel Cada cosa en su lugar Todo va a estar muy bien Reciclar es volver a usar Reciclar es volver a usar Lo que vayas a botar Tú lo puedes transformar Reciclar es volver a usar Reciclar es volver a usar En lugar de destruir Lo puedes reconstruir Reciclar es volver a usar Reciclar es volver a usar Entonces, aquí pondremos todo lo que sea de plástico Muy bien Así podemos reciclar y usar nuestra imaginación Oigan, amigos ¿Dónde debería poner este papel? Sí, en el tacho amarillo ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oye, oye! ¡Oye, pila! ¡Ya viene la mamá! ¡Ya viene la mamá! ¡Qué bueno es reciclar! Te diviertes y además ayudas a cuidar el medio ambiente tal y como lo hacen nuestros amigos ¡Avamos! 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 ¡Avaos! ¡No hay sus! Tino, ¿qué pasa? Si no me dices qué te pasa, no lo puedo saber. Mi mami siempre dice que es importante comunicarnos. ¿Por qué será importante comunicarnos? Vamos a preguntarle a Eko. Línea del Ecuador, esta es la pregunta de hoy. ¿Por qué será tan importante comunicarnos? Hola niños. Hola Eko. La comunicación es muy importante para todos nosotros. Si no expresamos lo que sentimos o lo que queremos, es como estar perdidos en una gran ciudad. Es importante que nos comuniquemos y digamos lo que nos sucede. No hay que tener miedo a expresar lo que pensamos o sentimos. ¿Estás listo, Tino? Es que no me gusta la remolacha. Eso es todo. Podemos cambiar mis zanahorias por tu remolacha. ¡Todos a comer! Para felicestar, te debes comunicar. Adentro. 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 Afuera. Adentro. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. 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 ¡Hala! ¡Merinola! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludo con la mano! Yo siempre saludo a todos. Si es alguien a quien no conozco, primero le doy una amplia sonrisa. Y luego un apretón de manos. Dar la mano. Yo no quiero solo a mi mano, sino que Dios quiere un abrazo. Abrazo. Pero si es alguien a quien quiero mucho, como a mi papi, le doy un fuerte abrazo. ¡Abrazo! ¡Susito! ¡Ven a ti, amor! Pero lo que quiero es un beso. ¡Beso! Y como le quiero más todavía, le doy un beso. ¡Beso! Dar la mano. Abrazo. ¡Beso! Saludos. Saludos. ¡Bucpe! 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 ¡Muchas gracias!